A 10 mil pies de altura, con un coctel en mano, cinturón bien puesto, al lado del bar, que es parte del avión. Así que es toda una experiencia volar en clase ejecutiva de Emirates. ¡Amigos! ¿Cómo están? ¿Qué dicen Miss Crex? Hoy es un día muy emocionante, pues voy a viajar por primera vez en mi vida, en mi existencia, con la aerolínea Emirates en su servicio ejecutivo. Esto es algo que me emociona mucho porque en adición a ser con Emirates, que es una aerolínea que tiene una mercadotecnia que supuestamente es muy lujosa, es como la mejor que existe, que su servicio ejecutivo es top, la creme de la creme, lo estamos haciendo saliendo desde el aeropuerto de Dubai en los Emiratos Árabes Unidos. Entonces, si estamos en el aeropuerto de los Emiratos con la aerolínea Emirates, me pone a pensar que debe ser lo mejor que tienen que ofrecer cuando de clase ejecutiva se trata. Tenemos que tomar en consideración que voy a volar en clase ejecutiva, no primera clase, vaya, no significa que es el mejor servicio que esta aerolínea tiene que ofrecer, pero sí que debe ser bastante, bastante bueno. Antes de comenzar con esto, tengo que mencionarlo, esta no es una mención pagada en lo absoluto, no me regalaron el vuelo, para nada. Yo pagué mi boleto enteramente, así que tengan por hecho que toda impresión, todo comentario que haré, será completamente honesto. Vamos a estar viendo la calidad del servicio en general, desde la hora de hacer el check-in, la sala de espera, el abordaje a la aeronave, la calidad de los asientos, la comida, selección de entretenimiento en el aire, el costo del boleto fue de 3 mil dólares clase ejecutiva, aproximadamente 60 mil pesos mexicanos, solamente de ida, no es un trayecto redondo. La clase turista de este mismo trayecto tenía un costo de 600 dólares, aproximadamente 12 mil pesos mexicanos, y la primera clase tenía un costo de 5 mil 500 dólares, me parece, que son como 110 mil pesos mexicanos. Bueno, ahora sí, comencemos, hagamos este review de Business Class en Emirates. Será tan épico como la mercadotecnia nos lo ha hecho creer, o la experiencia será similar a cualquier otra aerolínea en clase ejecutiva. Esto va a estar muy cool, muy divertido, esperemos que una experiencia inigualable. Vamos a darle. A ver, ya empezamos bien. Tenemos una zona exclusiva para primera clase y clase ejecutiva, ¿ok? Los check-in normales son para allá, pero tenemos una zonita exclusiva. ¿Qué tanta ventaja tendrá? Vamos a ver. Ok, pues sí que las filas son muy reducidas. Una alfombrita, ok. Bastante bien. Check-in realizado. Tiempo de espera bastante veloz. Menos de 5 minutos. Y wow, me vuela la cabeza que toda esta zona inmensa sea únicamente para pasajeros de clase ejecutiva y primera clase. Júganse a pensar cuántos vuelos hay de clases costosas para que toda esta sea una zona exclusiva. Órale, miren, esto está súper padre. A ver, tú solito escaneas tu pasaporte. Entonces, veamos. Creo que mi pasaporte mexicano no sirve para estas cosas. Tiene que ser a la antigüita. Ajá, porque miren, tenemos zona de smart gates y normales. Pues por una de las normales. Tiempo de acceso. Muy rápido. Otra vez menos de 5 minutos. E hicimos proceso migratorio. O sea, ya fue la salida del país como tal de los Emiratos Árabes. Y proceso de seguridad, de chequeo de maletas. Wow, súper rápido. Llegamos al lounge. Por nuestra puerta de acceso nos toca este que se llama The Emirates Lounge. Deben saber que vimos de verdad como 3 salas de espera de primera clase y business class. Entonces eso está bueno. Habla muy bien de la infraestructura. Porque luego sí hay aeropuertos en los que dicen no, pues sí hay lounge, pero como a 20 minutos de donde está tu puerta de acceso. Aquí sí te dicen, a ver, bro, puedes entrar al que quieras, pero por tu puerta de acceso al avión te recomendamos este. Y en efecto, este está como a 4 puertas. Así allá es nuestro abordaje. Y Emirates Lounge nos resulta el más conveniente. Ajá, sí está lindo. Esto ya no es qué elegancia la de Francia, sino qué high en Dubai. Veamos, los sauronitos están muy cool. Época navideña. Jo, 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 perro. Tenemos una vista muy cool de las aeronaves. La selección de comida es bastante buena. Uf, a veces hay que reconocérselos. Vean esto. Opciones con carne, vegetariana. Que sí, el emparedado. Que sí, la butifarra. Que sí, los postres mórbidamente obesos. Uf, demasiada, demasiada comida exquisita. La calidad de los sillones me gusta. Muchas pantallas para que puedas ver cuál es el estado de tu vuelo. Eso siempre se agradece. ¿Ok? Sí, me agrada bastante. Hasta ahora estoy satisfecho, más no sorprendido. Todavía no ha sucedido algo que me haga decir ¡Wow! ¿Esto realmente sucede en la vida real? ¿En la vida verdadera? Pero aún nos queda un largo trayecto. Todavía pueden pasar muchas cosas. Bueno, a esperar y ahora sí, a calificar la calidad del vuelo. ¡Qué emocionante! Ahora sí, a abordar el avión que ya nos está esperando por ahí. Para los entusiastas de la aviación, que seguramente hay más de uno por ahí, vamos a abordar un Airbus A380. Por lo que veo es un avión de dos pisos. Se ve bastante grande. Se ve narizón. A ver qué tal, a ver qué tal. Se divide desde afuera, First Class, Business Class y Economy Class por aquí. Entonces vamos por este. Señor Villar, bienvenido. Correcto, gracias. Y miren, aquí abajo son los asientos más normales, no más promedios. Son así, miren, más o menos para cómo nos comparar. Esta es la clase económica de Emirates. Y vamos a pasar a la clase Business y First. Ah, miren, estamos pasando. Estos son de First. Estas son las suites de primera clase. Estas no son las nuestras, pero bien, podemos verlas más o menos. Estas se cierran con puertita y toda la cosa. Tienen su refri. Se ven bien, la verdad se ven bien. Esta es primera clase. A ver qué tal clase ejecutiva. Ah, pues nada mal. No hay tantísima diferencia. Por lo que veo ahorita, así a simple vista, uff, se ven bien. Bueno, este es nuestro asiento. Business Class, clase ejecutiva de Emirates. Se ve bastante bien. Cómodo, muy cómodo, sinceramente. Y me encantan los tonos que tiene. Es como, miren, como muy maderoso todo. No es madera de verdad, pero la tonalidad está presente. Toda la planta de arriba es de esta tonalidad. Muchísimos asientos de lo que es clase ejecutiva. En el bastante, bastante buen espacio. En cuestión de amenidades, nos están incluyendo unos audífonos que aíslan el sonido para echarte una peliculita, una serie, una farasada. Nos incluye un cojincito, una almohada. Esta bolsita de aquí, miren, te dan un par de calcetines y un antifaz para que no te entre la luz. Muy relajante, muy bonito, pero ni quiero cerrar los ojos porque deseo apreciar toda esta epicidad. Excelente espacio para pies. Tiene diversas modalidades el asiento. Ah, miren, 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 se echa para adelante. Eso nunca lo había visto en un asiento. ¡Wow! Miren, miren, miren. Está bien eso. Nunca había visto algo así. Lo echas después para atrás. ¡Oh, órale! Yo procederé a dormir como un bebé obeso. ¡Wow! ¡Qué rico! Y, a ver, este otro factor también me está sorprendiendo. Tenemos una sección de bebidas solo para mí. A ver, si en cualquier aerolínea, yo he visto que pides y te traen lo que quieras. Eso sí, es normal en la clase ejecutiva. Pero lo que yo no había visto así con mi propio par de oclayos es que tengas tu propia selección. Mira, tengo dos aguas, se vean, un agua Perrier, tengo una Pepsi ahí y un 7-Up. Tengo mi vasito de vidrio. ¡Uf! ¡Qué rico! Y, a ver, esto también es algo nuevo para mí. A mí nunca había tocado esto en una aerolínea que tengo mi pantallita aquí. Ahorita, ah, miren, ahorita está cerrado. Yo creo que porque todavía no despega el avión. Pero es, vaya, es una tableta. Ya veremos en el vuelo de qué se trata. Y este de aquí es el control para las funciones de la pantalla. Lo sacas y aquí pues ves qué películas hay, ¿no? Sintonizas. ¡Wow! La verdad, sí está muy bien el asiento. Ahorita sí ya me estoy sorprendiendo. Sí estoy obteniendo lo que esperaba de volar con Emirates, que vaya, es una aerolínea que mundialmente tiene una fama de ser muy lujosa. Y ya estoy viendo por qué. O sea, sí está muy bonito. Ahora sí se los admito, mis crooks. Estoy sorprendido. A ver, Doña Elisca. Ah, por cierto, no habían saludado a Doña Elisca. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Qué bueno. Qué bueno. Cuéntanos, ¿qué te tiene sorprendida? Todo, mi amor. Todo. Esto es de ensueño. Nunca pensé que la gente viviera así. Ahora sí, ya nos vamos a preparar para despegar. Ya en un ratito estaremos en los aires, en las nubes. Por ahora, la verdad, muy, muy favorable a la experiencia. Ya tenía mucho rato sin decir esto, amigos. De verdad, mucho rato. Pero creo que la experiencia lo amerita porque viajar de esta manera con Emirates es chido. Ya estamos en los aires, ya despegamos. Miren esto que acabo de observar. Está interesante, pienso. Chéquense cómo hay dos tipos de asientos. Los asientos para los que viajan solos y los asientos para los que viajan con acompañante. Miren. Mugamos que tú estás viajando con un amigo, tu pareja, tu familia, lo que sea. Te ponen el refrigerador y la consola de este lado para que puedan ir juntos, ¿saben? Digo, esto obviamente tú lo bajas cuando quieres convivir. Cuando ya no quieres convivir, lo subes y ya. Pero así van juntos, ¿no? Entonces tienes tu consola aquí, consola aquí. Pero cuando estás viajando solo, te ponen la consola de este lado. Entonces, de plano aquí no convives. Estás solito, consola, refrigerador, refrigerador, consola, asiento. Y así lo tienes que estar viendo a alguien con quien no estás viajando. Y ahora sí vamos a ir a conocer el bar completamente habilitado. Ok. Es un sitio popular en el avión. Si viene la gente realmente a echarte un compilito a socializar, a leerte una revisita. Miren, el bar muy completo, ¿eh? Si puedes darte lo que quieras. Veneto, champusito, un tentempié, pastelillos. Y miren, yo estoy pidiéndome un mojito. Nunca me hubieran hecho un cóctel a 10 mil pies de altura. Eso sí es a lo nuevo. Ahora sí ya me estoy sorprendiendo. Saludcita, bro. Saludcita. Saludcita. Y si no quieres estar paradito aquí en la barra, ¿no? Te puedes venir al silloncito. Y como es un avión obviamente tienes tu cinturón porque pues no sabemos. De repente puedes estar aquí bien tranquilito en el bar y te toca turbulencia dura, ¿no? A ver, tranquilos todos. Aparte ya llegó otro coquitito, cielo santo. Entonces aquí me pongo mi cinturón. Traigame 12 más, por favor. Muchas gracias, caballero. Me da mucha curiosidad ver cómo es la calidad de los baños. Vamos a calar. Ok. Está bonito. La tonalidad de los baños está cool. Tenemos un espejito aquí. Bolsas de mareo por si quieres echar la guácara. Por si me aguantaste el mareo después de esos 18 mojitos. Vienes de aquí a echar la guácara sin problema. Ventanita está cool con cortina incluida así de oye, bro, es que es que fíjate, bro, que pues no me gusta que estoy aquí en el baño y me están viendo los extraterrestres, bro. No manches, bro, cierra la cortinita. No sé para qué le encenderé la cortina. Pero está bien, la tiene por si necesitas. Alornito acá, floripondio, todo bien. Y, ah, miren, este sí que es un plus. Esto sí no no se suele ver en todas las aerolíneas. Las toallas de tela. Es una toalla de tela, te saca las manitas, ok, las jalas, te secas, entonces estas las echas aquí y las lavan después. A ver, esto también está bastante único. al parecer en este cajón. Ah, miren, wow, está bien bonito. A ver, dice sanitary towel, o sea, toallas sanitarias, ¿no? De este lado, también, toallas sanitarias. Y este, ah, uy, esto está increíble, cepillos de dientes. Ah, está súper bien. Entonces, te viene tu cepillito con tu pasta de dientes. Cualquier hora tú puedes venir al baño y agarrar tus cosas. Entonces, agarras tu kit dental, agarras, miren, también hay peines. Ah, esto está bueno. Hay peinecitos, ¿no? Yo, la verdad, no uso peine, pero, pues, para el bigotito, ¿no? Y ya, así es el baño. ¿Qué tal? Sí le encontré varias diferencias, varios detallitos. Es que es eso, que creo que ya que estás como jugando en la categoría como de clase ejecutiva, primera clase, son los detallitos los que importan, ¿no? Los que hacen la diferencia. Y Emirates, a mi parecer, lo está logrando. Me agrada. Aprobado por la guía de viajes de Luisillo. A ver, llegó la hora de comer. Te preparan tu mesita, gracias, muchas gracias. Ok, este es el aperitivo. Yo me pedí una sopita de lenteja, una ensaladita, un pan, mantequilla, bastante, bastante bien, bastante aceptable. Y este es el platillo fuerte, filete de ternera. No manches, estoy comiendo mejor aquí que en mi casa. Por lo general la gente se queja así de, no, es que la comida del avión, está agacha, está fea, no comes muy mal, en este avión yo estoy comiendo mucho mejor de lo que comería en mi casa, disculpen. Soy un hombre soltero que no cocina. Esto para mí es creo que mi mejor comida del mes, mis bros. Provechita, provechita. Y si no había sido suficiente comida, un postre bien, bien mórbido, este que se llama el cinturón de Santa Claus. miren qué joya, es pastel de chocolate con nata y esto es frambuesa lo que está arriba, uff, qué joya. Te incluyen un chocolate, una cajita de chocolatito y un tecito que yo pedí. Muy bien los alimentos, súper bien, sin duda una excelente calidad, lo que uno se espera al estar volando con Emirates. Miren qué chistoso, Doña Lisca fue al bar ahorita y le tomaron su foto con el crew, le tomaron una selfie y se la imprimieron como postal de Navidad y fueron dos, ¿no? Acá está la otra. Aquí me pusieron a trabajar en el bar. Entonces ahí trabajando en el bar. Órale, qué bonito. ¿Qué otra aerolínea es eso, no? Está bonito. Nunca había visto algo así. Está cool. Y así es como concluye nuestro vuelo en clase ejecutiva de Emirates. Wow, sinceramente, wow. O sea, no tengo otra palabra que lo describa mejor. Sí está muy cool, sí es la mejor aerolínea con la que he volado en la vida. Para nada es una experiencia barata y sé que tales muchos están diciendo eso. Así como, oye, pues a ver, si es la más cara de todas, obviamente tiene que ser la más chida. Y sí, de cierta manera, pero es que creo que sí lo logran hacer con mucho estilo, con mucha clase. Le atinan a los detalles perfectos. Son los detalles los que hacen la diferencia. Y en efecto, Emirates lo ha logrado. Al menos mi experiencia estuvo muy, muy excelentemente bien. Lo haría de nuevo. Miren, si me sigue yendo chido, sí. Claro que sí. Mientras siga habiendo trabajo, yo lo sigo haciendo. Y si no, pues ya mínimo puedo contar, ¿no? Puedo decir que alguna vez lo hice y qué bonito, qué chulo estuvo. Bueno amigos, listo para salir a Madrid a morir de frío un poco. Extrañaremos mucho el delicioso, exquisito calorón de Dubái. Claro que sí, pero poco a poco se regresa a la realidad. Aquí concluye esta edición especial Emiratí de la guía de viajes de Luisillo. Como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, Pimpollo, que ahora puede decir que al menos una vez en su vida viajó en clase ejecutiva de Emirates.